La presentación de la noche en blanco, una vez más a través de la Consejería de Comercio y Deportes pues hacemos un evento en la Plaza de Antigua para incentivar la economía. Hoy nos acompaña pues también una empresaria de aquí del municipio, una mujer que toda la vida ha estado dedicada al tema del comercio y que la verdad es que a mí pues me siento orgulloso que nos acompañe personas como ella cada vez que presentamos cada evento que realizamos en esta plaza. La idea es hacer un cartel bueno para que la gente nos visite y para incentivar la economía como hemos hecho desde que empezó la legislatura. Yo creo que llevamos realizando eventos importantes no solo de comercio sino de cualquier concejalía y eso nos abre también que el próximo mes de noviembre pues tenemos de nuevo el Encuentro de Artesanos en esta misma plaza y yo creo que es un buen aperitivo para cuando llegue pues el Encuentro de Artesanos que también pues iré con el mismo fin, intentar como el año pasado incentivar la economía de los comercios y los restaurantes de la isla. Vamos a tener conciertos, vamos a tener pues yo creo como bien les digo un programa bastante amplio como bien decía también el concejal con la milla que vamos a realizar. Yo creo que va a ser un día muy completo, un día bueno para todas las, como dije antes, toda la gente que nos quiera visitar y quiera pues compartir con nosotros esta noche en blanco. Yo creo que va a tener un cartel, yo creo que vienen dos artistas importantes al concierto que tenemos y yo creo que desde por la mañana lo primero de las intenciones es lo de los niños, tener colchonetas, tener actividades para los niños y después ya para la tarde y noche para los adultos. Nada, nosotros desde la concejalía de deporte vamos a hacer la milla, la milla noche en blanco que la recuperamos otra vez que después de la pandemia no se había vuelto a hacer. La milla se hace en la Plaza Antigua para incentivar a todos los negocios aquí del municipio y la verdad que esperemos que siga funcionando como hasta el día antiguamente que se hacía que la verdad que funcionaba bastante bien. Y nada, decir también que va a estar el Fudenas por aquí y yo creo que va a ser una noche bastante buena para el municipio de Antigua.